Este otoño, la aventura más cientificísima de todos los tiempos, está por comenzar. De nuevo, más acción, más ciencia, más amor, quizá uno que otro pack, una bata nueva, un mejor peinado, marcas insertadas, y sobre todo, más animalitos, bebé. Eh, prepárate, pues los traseros serán pateados, la ignorancia será vencida, y la humanidad contará sus días. Shibuchan, Ericito, y el Dr. Pangolín, el Dr. Pangolín y su ejército de animalitos, bebé, tercera temporada. Y sí, sí hubo segunda temporada, y no, el amor no será para ustedes, y sí, las dietas veganas son mejores para el planeta, aunque te enoje. Coma frutas y verduras. Nintendo, si estás viendo esto, te damos nuestra inexistente alma y promoción gratuita a cambio de productos.